Esto es StumbleGuys, que hoy completaremos todas las recompensas del evento de Block Dash, legendario. Ganaremos muchas gemas, muchas fichas, bailes, pisadas y skins especiales. Quédate hasta el final porque lo completaremos al 100%. Chavales, ya tenemos disponible el evento de Block Dash legendario, aquí lo tenéis. Dios mío, tres rondas, ganas gemas por ganar partidas y tenemos un pase de batalla con muchísimas recompensas. Una skin. ¿Qué dices? ¿Y otra skin? ¿Qué me estás contando? Voy a conseguir todas las recompensas, que empiece el juego. Vale, chicos, tenemos 100% que ganar esta partida para llevarnos muchos puntos y conseguir muchas recompensas. No, 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 me han golpeado. ¡Hala, que ya he ganado gemas! Me tengo que concentrar muchísimo más porque estoy un poco frío, pero alucino con la cantidad de motes que está usando la gente. Es constantemente emote, patada, puñetazo, vana... Buah, aquí va a caer muchísima peña. Mira, he pasado. Por la zona de los pinchos va a caer mucha, mucha gente. ¡Ya le he pasado de ronda! Segunda ronda, Block Dash legendario. Vale. Recuerdo en el evento de Nerf porque salía muy a cuenta tirarse al láser porque automáticamente te daban lo que viene a ser las medallitas. Que en este caso es lo que nos interesa para conseguir todas las skins. Vamos, hay dos eliminados. Cuidado, aquí esto es lo más peligroso. Los pinchos... Vaya patada me ha dado, bro. Pinchos, pinchos, pinchos. Bien. Claro, hay menos gente, menos Body Block. Ahora, en teoría, tienen que venirnos los bloques especiales de Block Dash legendario. Con las bombas, etcétera. Así que lo mejor será estar delante de todos. Dos eliminados más y pasamos a la final. Mira, estos son los bloques que yo os decía. ¡Oh, my God! ¿Qué acabo de hacer? Espera, espera, espera un momento. ¿Qué acabo de hacer? Estamos en la final. Calmaros, creative. Va a haber mucho tryhard que quiere conseguir todas las especiales. Casi me voy. No, no, no me hagas eso, bro. Pero si has muerto tú también. Vale. Nos han dado nada más y nada menos que... Más gemas. Espectacular. Ya me están golpeando. Es que aquí realmente interesa golpearse. Porque interesa que la gente se elimine. En plan, aquí la gente no quiere estar world record de seis minutos, ¿sabes? Aquí la gente lo que quiere es pasar a la siguiente ronda para llevarse más medallas. Esto recuerdo que es una final, ¿eh, chavales? ¡Zic-zac, zic-zac! ¿Toma? ¿Toma? Espectacular. Cuidado aquí, ¿eh? ¿Lo que es esto? Vale. ¡Qué buena, creative! Zic-zac, zic-zac, zic-zac. Vale, paramos aquí. Perfecto. ¡Qué buen zic-zac! ¡Qué bien! Estamos, 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 estamos. ¡Estamos! ¡Estamos con vida! ¡Seguimos! ¡Seguimos, chavales! Mi primera victoria en bloquetas legendarios para activar las bombas, ¿eh? Mucho cuidado. ¿Te metas dos? ¡Corre, corre, 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 protip! Menos mal. Menos mal. Seguimos con vida, chavales. Me intenta golpear. ¿Qué hago aquí? Bien. ¡Es la final más épica que he vivido! Increíble. ¿Muere? Dime que muere. Dime que muere. ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Vamos! ¡Primera victoria! ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Más fichas! ¡Estamos a nada de la primera recompensa, chicos! Un baile. Si ganamos esta partida, chicos, conseguimos la primera recompensa. Venga, va. ¿Qué pasamos a la final? ¿Qué es esto? Vale, bloque raro, bloque raro. En los bloques raros está el peligro. Bien. Pasamos fácil el primer bloque raro. Esto es zigzag fácil. ¡Ok! ¡Superamos esto! Tienen que muer... ¡Uy, qué es esto! ¡Uy, qué es esto! ¡Uy, qué es esto! ¡Bien! Increíble. Pasamos a la final, yo creo. Sí, sí, sí. Pasamos, pasamos. ¡Vamos! Empieza lo bueno. Vale. Si gano la partida, me llevo la primera recompensa. Y aquí voy a saltar al medio. ¿Y del medio? ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! ¡Sí! Me acabo de dar Teeny Bike. Reclamada. ¡La tenemos! ¡Aquí está! ¡Hostia, qué guapo! ¡Es un baile con una bici! Vale, empiezan los bloques difíciles, chicos. No. No me lo creo. Sálvate, 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 sálvate. ¡Qué salvada, chicos! ¡Para arriba, para arriba, para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Madre mía! No me salvaba, bro. Se viene victoria. ¡Se viene victoria, chicos! ¡Vamos! ¿Victoria? Creative Wings. Creative Wings, por favor. 1v1. Me ha tirado, me ha hecho bodyblock, chicos. Por llegar a la final y perder segundo... 140 medallas. Una cosa que recomiendo si queréis medallas rápido es empezar la partida y tiraros. Recogéis 50 fichas y reclamamos unas nuevas pisadas. Aquí las tenemos. Vale, me tiro, me tiro, me tiro. Creo que me tienen que dar la skin. Creo que me tienen que dar la skin. ¡Oh! Chicos, recoge las recompensas. La nueva skin. ¡Brutal! ¡Qué chula, gente! Vale. Me queda llegar al nivel 15. Vamos a ello. Chicos, soy el único de toda la partida que tiene la nueva skin del streamer muerto. ¡Hostia! Eso es que me estoy viciando mucho al evento, ¿eh? Vamos por aquí. ¡Vamos! Hay un total de dos skins gratis, ¿eh? O sea, la verdad es que el evento está increíblemente chulo. Vale. Rompemos estos bloques. Mira, y el baile este también me lo han regalado, ¿eh? ¡Hostia! ¡Vaya hostia mandado! ¿Eh? ¿Lo hago el baile? Míralo. Que están... No me dejan hacer el baile, chicos. ¡Saltamos! ¡Saltamos por aquí! ¡Qué pasada la skin, chavales! Solo me falta ganar con ella. Pro tip, pro tip, pro tip. Toma, pro tip. Toma buen pro tip. Toma buen pro tip de los buenos, ¿eh? Aquí me quedo. Aquí me quedo. Mostrándoos la nueva skin reluciando. Uy, casi me caigo, bro. Casi me caigo por hacer el bobo enseñándoos la skin. Venga, va. Queremos la segunda ronda. Queremos pasar a segunda ronda. Let's go. Vale. En la segunda ronda ya se empiezan a poner las cosas un poquito interesantes. ¿Verdad, chavales? Mira, la gente intentando golpearnos ahí a muerte. Venga, va. Hay que conseguir la victoria con la nueva skin. La victoria con la nueva skin, por favor. Perfecto. Nashe, Nashe. Nashe. Oh, lo he eliminado con el puño a ese. Pasamos a la final. Vale. Estamos en la final con la nueva skin del evento de Block Dash Legendario. Sería ideal poder ganarla, pero va a estar un poco complicado porque la gente no para de pegar puñetazos. Estos tienen pinta de ser bastante buenos, así que tengan cuidado, chicos. Rip Streamer. Este podría ser yo dejando de hacer directos. Vale. Cuidado aquí. Vamos a hacer la patada. Bien. Y en fin he eliminado a uno, ¿eh? No. Se ha salvado. En breve se vienen los difíciles. Los obstáculos difíciles. Vale. Otro protip por aquí. No he parado de hacer protips, tío. De verdad. Hostia, mira. Bloques difíciles. Vale. Por aquí. Por aquí. De aquí a aquí. No. Menos mal. Patadita, patadita, patadita. Bien. Venga. Victoria. ¿Qué es esto? Bien. Hemos vuelto a pasar. Ganamos. Ganamos. Falta uno. Falta uno. Victoria de Creative. Por favor. ¿Qué queda? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No! No me lo puedo creer, ripestreamer. Chicos, 7860. Nos queda nada para la skin final. Venga, va, que lo completamos todo. 50 coronas más. ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? ¡Chavales! Si gano la partida, me dan la skin. Vamos. Muy bien. ¿Chavales? Creo que ya lo tenemos. Reclamamos. La última recompensa. Todo completado. ¿Reclamamos? ¡Sí! Dark Feet Fist. ¡Es este, chicos! La nueva skin especial. ¡Qué chulada! Chicos, se ve brutal la skin. Me encanta. O sea, mirar cómo molan los puños. ¡Hola, hola, hola! Y las pisadas también. La verdad que están bastante chulas. Voy a ver si podemos sacar una victoria con esta skin que se ve increíble, bro. Soy el único de toda la lobby que la tiene. Bien, bien, bien. Venga, pasamos a la final. Soy el único que ha completado todo el pase de momento, ¿eh? ¡No! No me lo creo. Me ha golpeado. No me lo creo. ¡Qué salvada, bro! ¡Épico! Venga, vamos, chavales. Última skin de todo el evento de Block Dash legendario. O sea, sería demasiado épico conseguir la victoria, pero es que yo creo que nos lo estamos mereciendo, ¿eh? He viciado muchísimo para conseguir esto. No sé cuántas horas llevo jugando Block Dash para poder conseguir todas estas recompensas, pero ya os podéis imaginar que muchas, pero muchísimas. Eh, chavales, nos vamos a la final, ¿eh? Toma, protip. ¡Brutal! Estoy sacando los pasos prohibidos con esta nueva especial. Mira, 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 mira. Perfectito. Pasamos por aquí. Venga, va, que se eliminen todos. Me quiero ir a la final. Pasamos. Bien. Ya está. Ahí va a caer uno. Va a caer uno. Mira, hago la bici. ¡Oh! Bien. He hecho la bici porque confiaba que caía uno. ¡Empieza! ¡La gran final contra el Ripestreamer! Vamos, vamos. Míralo, lo tememos. A ver si cae. Voy a estar vigilándolo, ¿eh? Voy a estar vigilándolo. Míralo, míralo. Aquí está. Encima está en el clan de MTM Samu. Bien, 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 bien. Pasamos. ¡Oh! ¡Las bombas! Empieza el show, amigos. Empieza el show. ¡No, no, 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 no! ¡Bien! ¡Buah, buah, buah, buah! Esto empieza lo bueno aquí. Empieza lo divertido. Empiezan los bloques locos. ¿Vale? ¡Bien! ¡Se ha caído uno! No, sigue con vida, ¿eh? No. 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 ¡Dios! ¡Dios! Vale, sigue con vida la skin del streamer. ¡Los dos con vida! ¡Por favor! Vamos. No, no me lo creo. ¡No! Vale, chicos. Estamos en la final de nuevo. ¡Por favor! Vale, no me va a ganar nadie. No me va a ganar nadie en esta. Se vienen los bloques, ¿eh? Ahora se vienen los bloques chungos. Se vienen los chungos ahora, chicos. Hay que estar saltando constantemente. ¡Oh! Y otra vez los pinchos. ¿Cuántos pinchos de estos salen? Vale, hemos pasado esto también. Increíble. Muy bien, creative. Lo estoy haciendo de locos. Vale, aquí se puede complicar la cosa. Se puede complicar la cosa, pero no se ha complicado. ¡Venga! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Sí! Lo he hecho, chicos. He ganado con la skin que te dan jugando Block Dash legendario. ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.